Nuestro analista Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué opina usted? ¿Cree que llegados a este punto y tras estos indultos habría llegado el momento realmente de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez? No creo que sea el momento idóneo para presentar una moción de censura. Bueno, evidentemente a Vox es algo que le puede favorecer por su manera o por su actuar político, siempre más duro de lo que puede ser el Partido Popular. Sin embargo, una segunda moción de censura en la que obviamente sabemos que saldría igualmente beneficiado Pedro Sánchez o volvería a salir ganador, podría reforzar su imagen. Que no olvidemos que para gran parte del electorado español todavía sigue siendo una imagen fuerte. Si atendemos a las últimas encuestas que se van publicando, sigue oscilando entre 100 y 120 diputados, lo cual no es una caída tan espectacular como se podría pensar o debería tener a raíz de las políticas y las decisiones que está tomando para el pueblo español. ¿No resulta paradójico que sea el propio gobierno de la nación el que esté promoviendo esta impunidad hacia aquellos que han tratado de dar un golpe de Estado? Bueno, nos resulta paradójico teniendo en cuenta que tenemos un presidente del gobierno que obviamente tiene un ideario que es de todo menos españolista, ¿no? Y con unas intenciones, como hemos dicho muchas veces, no solo de mantenerse en Moncloa, sino de cambio de régimen. Si tuviéramos otro tipo de presidente con una ideología o con una forma de actuar más congruente con lo que requiere el devenir democrático de España, sí estaríamos hablando de algo paradójico. De todas maneras, Pedro Sánchez, en este sentido, pues ya sabemos cómo actúa desde el momento que… No solo que llegó a Moncloa, sino que se presentó a las elecciones, como usted bien ha recordado al principio, ¿no? Un presidente o un actual presidente que prometió en su momento que jamás pactaría con Bildu y ha hecho las mayores concesiones que un gobierno le ha podido hacer en la historia democrática de España. Un gobierno que prometió que jamás pondría el futuro de España en manos de un gobierno o de unos intereses separatistas o independentistas, como es el caso de Cataluña. Y lo ha hecho un gobierno que decía que jamás, un presidente de gobierno que jamás indultaría a unos políticos presos, no a unos presos políticos. Y vemos cómo está haciendo todo lo contrario. Pedro Sánchez, podemos esperar de todo menos algo bueno, ¿no? A mí en este sentido me recuerda al título de un libro de un buen compañero de trabajo. Estamos en las antípodas ideológicas, pero un gran profesional como es Xavi Domínguez. Mi libro se llama Mienta, pero no engañe, ¿no? Vemos cómo Pedro Sánchez dice esta mañana que en Cataluña existe un problema político y que la ley no sirve para resolverlo. Bueno, hasta cierto punto la ley no sirve para resolver como tal el problema político. El problema es que en Cataluña existe un problema legal, con un origen político y con unas consecuencias políticas, sociales, económicas y legales, ¿no? El origen lo encontramos en unas malas decisiones políticas, principalmente a través o sobre todo a raíz de la restauración democrática española, donde vemos que por mantenerse en el gobierno los dos partidos grandes hasta ahora que ha habido, que han sido el PP y el PSOE, han hecho multitud de concesiones a los gobiernos en un principio regionalistas, ahora ya independentistas, sin tener en cuenta la sensibilidad de la mitad de habitantes de esos territorios y que sí ha sido aprovechada por estos gobiernos regionalistas que poco a poco han ido generando una identidad totalmente diferente y totalmente confrontada a la identidad española. Eso nos ha traído, obviamente, problemas legales a los que ahora, y con unas consecuencias políticas, sociales, a los que ahora hay que enfrentarse, ¿no? Estamos viendo cómo el gobierno catalán colaborando con el gobierno español, se está exaltando la legalidad, estamos viendo cómo hay una sociedad en Cataluña totalmente dividida y, al final, pues sí tiene que haber una solución, por un lado, legal, aferrándonos a la ley y, por otro lado, política. No olvidemos que la política es el conjunto de decisiones que se toma para el devenir democrático de un país, en este caso, España. Y, por otro lado, la ley es el conjunto de normas que debe regir ese camino que la política ha de seguir, ¿no?, estableciendo unos límites. Entonces, primero aferrémonos a la ley, cumplamos la ley y, después, por supuesto, lleguemos a una negociación. Pero una negociación real, no una negociación que, más que una mesa de colaboración para llegar a una solución basada en valores y no en intereses, sea una mesa simplemente para firmar fechas de cuándo se va a dar el siguiente paso. A mí me recuerda mucho a los acuerdos de Camp David, ¿no?, del 78. Recordemos aquel enfrentamiento entre Israel y Egipto, primero con la guerra de los seis días, en el 67, y luego con el Yom Kippur, en el 73. Cómo parecían irreconciliables o que se pudiese llegar a una solución por el territorio, sobre todo por la península del Sinaí, que Israel le había tomado Egipto. Vemos cómo consiguieron, basándose en valores, ¿no? Uno pretendía mantener soberanía, en el caso de Egipto, y en el caso de Israel, quería mantener seguridad. Vemos cómo consiguieron, dejando los intereses de lado y ciñéndose en valores, llegar a un acuerdo en 1978. Yo creo que en el caso de Cataluña se puede hacer y es necesario, porque además hay muchos independentistas catalanes que no están totalmente de acuerdo con la hoja de ruta radical de algunos partidos independentistas, y también hay españoles que tampoco están de acuerdo con el ideario españolista que se marca, o que marca la oposición al gobierno central en este momento. Entonces, una negociación también es parte de la solución al problema. Estas concesiones que le hace Sánchez al separatismo, ¿obedecen a algún ideario político, a algún modelo de sociedad, o son simplemente el pago que él está haciendo a otros grupos para garantizarse ese apoyo parlamentario que le permita seguir en el poder? Pues es un poco de ambas. Por un lado es el pago para poder mantenerse en el poder, como estamos viendo desde que llegó al gobierno y haciendo además todo lo contrario de lo que dice. Por otro lado, yo sigo diciendo, no deberíamos centrarnos tanto en la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa dos años más. Deberíamos centrarnos en el cambio de régimen al que nos están abocando y a la división identitaria, ya no solo en Cataluña, sino, como vemos, y por lo que digo de las encuestas, en gran parte del territorio español, que sigue pensando que Pedro Sánchez es un buen presidente del gobierno. Bueno, estos indultos, esta actuación que ha tenido con Cataluña, para mí además, deja muy claro ese cambio de régimen por otro motivo, la humillación al rey. Un rey que en 2017 salió a ponerse del lado de la unidad y la permanencia de España, del lado de los catalanes que estaban siendo agraviados y asaltados por parte de un gobierno, y que vemos como ahora es obligado, literalmente y humillado, a afirmar, a refrendar, entre comillas, estos indultos. Creo que eso es un golpe contra la monarquía como símbolo de unidad del Estado y que pretende, obviamente, cambiar el régimen. ¿Y usted cree que este presidente nos va a seguir mintiendo constantemente, a pesar de que ya se le ha desenmascarado en multitud de ocasiones, realmente un político puede basar absolutamente toda su política en mentira y quedar así, impune? Estamos viendo como sí puede basar su política en mentira. Estamos viendo como sí basa su política en mentira, porque tiene un apoyo dentro del arco parlamentario que le permite decir una cosa y luego hacer totalmente la contraria. ¿Por qué? Porque tiene unos socios que, lamentablemente, no creen en la unidad de España, no creen en el, iba a decir, nacionalismo español, pero el españolismo no es como tal un nacionalismo, es un patriotismo. Hay gran diferencia entre un término y otro. Y si puede tener consecuencias legales, eso es algo que a mí se me escapa, a mi entender como comunicólogo, supongo, cuando deje Moncloa en algún momento, existirán algunos caminos para poder llevarlo y sentarlo ante la justicia. Y eso es, por lo menos a nivel personal, y no es lo que ha tenido en este momento, pero sí es lo que me gustaría que ocurriera. Don Ignacio de Moya, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, un saludo a todos, cuídense mucho. Un saludo, muy buenas noches. Don César, ¿cómo lo ve usted?